Lluvia, clima, que se titula mal el clima, pero la gente sigue yendo a la montaña. Bueno, eso nos sorprende bastante, la verdad que la lluvia no apaga ni un poco la gana de la gente de subir a la montaña. Lo que sí, nosotros recomendamos que hay que tener bastante más cuidado con el tema de la lluvia, porque hay refugios que están en la altura, en el cual hay atractivos que se cierran, porque bueno, como ustedes verán, hoy era más, bueno, hoy no, porque todavía no se ve el piltri, porque está con la bruma, pero ayer amaneció todo nevado, toda la cumbre, que no es mucha nieve, pero eso impide poder llegar a la cumbre si no tenés un equipo más técnico con un buen calzado. Cuando hay un buen calzado, son calzados botita, que te agarra el tobillo, que la suela tenga dientes, ni hablar la ropa que llevas puesta, si puede ser lo más térmica posible, bastones. Entonces nosotros para esta época tratamos de recomendar ir a los refugios que están un poco más abajo, porque la lluvia sigue y va a estar, mañana va a seguir lloviendo, el fin de semana va a mermar y a partir del lunes ya cambia totalmente, pero bueno, con esta lluvia hay senderos que se cierran por el tema también de pequeñas nevadas que caen en las cumbres, digamos, ¿no? La gente viene por 3, 4 días y toca mal clima, igual quieren ir al refugio que eligieron y que apuntaron desde cualquier ciudad de la que vengan. Estas recomendaciones y sobre todo lo que hablabas de las temperaturas. No es lo mismo la noche de Bolsón que la noche de un refugio con varios metros de altura. No, totalmente. Acá, por ejemplo, la noche anterior marcaba, nosotros manejamos la plataforma de Wingurú para ver el clima, que la verdad que a nosotros nos da casi, te diría que un 99%, pero vamos a darle un 90% de efectividad, en el cual marcaba un grado, y si marca un grado en el pueblo, en la montaña baja dos o tres grados más, ¿viste? Entonces, con estas temperaturas también recomendamos que si van en carpa, tener una buena carpa, una buena bolsa de dormir, con todo respeto, no esas bolsas de dormir que van a comprar al supermercado por 1.500 pesos, porque realmente llegás a la montaña y la pasas mal, una cosa es que vayas a un lugar de playa con otras temperaturas, con esa bolsa la podés llegar a pasar, pero necesitas algo un poquito más técnico para subir a la montaña, ¿no? Así que, nada, nosotros recomendamos con este clima que traten de hacer más los circuitos, el circuito troncal, ir más para el Encanto Blanco. No quiero decir que no se pueda subir al hielo azul o al lindo o a natación o al motoco, no estoy diciendo eso, lo que digo que para subir a esos lados, con este clima es un poquito más técnico y a la vez, bueno, hay casi un 80 o 90% de posibilidades que cuando llegues al refugio no puedas hacer el atractivo porque lo cierran por el clima, porque cae nevado, porque llueve, si acá está goteando, sepan que arriba llueve más que en el pueblo, entonces no te van a dejar subir a la laguna y a glasear del hielo azul o a la cumbre de natación o a la guiada del Cerro Lindo, sabiendo que está lloviendo fuerte o con neviscas, ¿sí? Entonces, lo que recomendamos, por lo menos por estos días, porque la gente sigue viniendo a la oficina de Montaña con ganas de salir, que hagan un poco más el circuito troncal, más cosas de valle, digamos, y bueno, y esperar dos o tres días para atacar con todos ya los circuitos más altos, digamos, ¿no? Hablabas del calzado, hablabas del abrigo, o sea, no es simplemente para que la gente no pase frío, sino porque suceden accidentes a veces y, bueno, hablábamos la vez pasada con el jefe de bomberos voluntarios, donde también ellos son llamados cada tanto porque alguien o sufre hipotermia o tiene problemas en alguna articulación, en el tobillo, la rodilla. Bueno, ayer hubo un caso de, leyendo para el hielo azul, que en un momento un chico agarró señal de celular y se comunicó a la madre que se había doblado el pie y, bueno, y justo un colega, un compañero de trabajo que en el cual ahora está trabajando conmigo, tuvo que gestionar él, ir a la policía, hacer un descargo y, bueno, terminaron yéndolo a buscar. No estaban las condiciones correspondientes para subir. Nosotros pedimos, por favor, a la gente que pase por la oficina de montaña. Yo entiendo que las redes hoy es lo más fácil. Se maneja, el 90% de la población mundial se maneja con el celular y con las redes sociales, pero las redes sociales muchas veces son muy erróneas. Entonces, nosotros recomendamos que, por favor, pasen por la oficina y, bueno, así le damos no solamente una buena explicación y ni hablar después del equipo. Es fundamental no vestirse en capas. La gente se viste en capas y las capas después te las vas sacando. Vos necesitás poca capa y buena capa. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, en lo personal, recomiendo que seamos más conscientes porque estamos en la precordillera. A pesar que hay caminatas que sean de nivel fácil, estamos en la precordillera y fundamental. Yo entiendo que hay gente que viene de otra ciudad y capaz que no tiene la ropa hipertécnica, pero fundamental el calzado. Entonces, hay mucha gente que ha subido con cross, que se la han visto con ojotas, que la han visto con las famosas zapatillas Vans. Y la verdad que, nada, es bastante peligroso no solamente para ellos, sino para el equipo que si les llega a pasar algo a ellos, hay un equipo atrás que tiene que ir a buscarlo. Entonces, la verdad que, si vos vas a la montaña a buscar a un chico, porque se quebró el pie y vos lo ves que llegó, lo ves y está con unas Vans, la verdad que para el rescatista la impotencia es grande, porque no se tomó ni un poco el tiempo de haber pasado por la oficina o él mismo de haber bugleado, ya que mucha gente no pasa, de cómo uno tiene que subir a la montaña, ¿no? La importancia del registro también de Amprale, donde, ¿lo hacen acá en la oficina o recomiendan que directamente lo hagan por internet? No, el registro se hace online ahora. A la vez, Amprale, que es el área que rige todo esto, el área protegida Río Azul, Lago Escondido, para ser más preciso, está medio ambiente en cada control y abajo la confluencia, para la gente que no se ha registrado online, ellos registran. A la vez, también a ellos se les dificulta, porque se hacen colas muy grandes por registro, entonces no está bueno tampoco que la gente, por vagancia, suena muy duro lo que digo, pero oiga, bueno, como está el control en la confluencia, vayamos abajo y nos registramos. Porque a la vez hay cola de espera de una hora para poder registrarse, porque el registro lleva unos mínimos 5 o 10 minutos, entonces la verdad que no cuesta nada, ya que todo el mundo maneja el celular, hay que entrar a una página que es www.amprale.com, A-N-P-R-A-L-E.com, en el cual el registro es automático, le llegan un código a su correo, con ese código le hacen fotocaptura, y llegan a los diferentes puntos donde están los controles, muestran eso sin hacer la cola, y empieza la gran aventura. Bueno, Mauricio, obviamente que tu trabajo es arduo todas las mañanas, y la tarde como está la oficina abierta, recordarnos los horarios, y bueno, seguiremos obviamente charlando con respecto a estas recomendaciones. Mirá, nosotros trabajamos de lunes a lunes, de 8 en la mañana a 8 en la noche, nosotros trabajamos con el turismo, la entrada fuerte a nuestro pueblo es el turismo, hay que ser honestos, así que lo personal, me siento muy feliz, y creo que la gente también, porque están laburando todos medio igualitarios, digamos, no hay tanta diferencia, este verano la verdad que Bolsón está explotado de gente, en el buen sentido, entonces nada, hay que aprovecharlo, hay que atenderlo de la mejor manera, y nada, y laburar que es lo que hay que hacer. Bueno, seguiremos entonces charlando y recomendando para que sea obviamente una linda aventura, como decía recién, ir a la montaña. De ya, muchísimas gracias, y nada, último dato, y como lo digo siempre, por favor pasen a la oficina de montaña, estamos al lado del turismo en pleno centro, no cuesta nada que le demos la información, así se van más tranquilo, y un poco mejor preparado hacia la gran aventura, como estábamos diciendo recién. Gracias.